Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alina Miro Quesada, tengo 35 años, estudié Administración en Lima, tengo un diplomado en ESAN también y dos másteres en EUD. Pienso que en todo momento una persona tiene que poner un punto en su vida, retroalimentarse y empezar nuevamente. Elegí EUD Business School porque luego de realizar una búsqueda, en la escuela con la que más cómoda me sentí, me trataron muy bien de parte del área comercial, me ayudaron en todo el proceso, documentación, qué es lo que necesitaba, qué es lo que no necesitaba, un trato la verdad que es súper personalizado, que hace que si estás al otro lado del continente pues ayuda a cualquier cantidad, no es tan fácil tomar una decisión, venirse y nada, terminar en otro país sin que te den una mano. Y la verdad que me sentí muy bien y tomé la decisión de venir a hacer los dos másters con ustedes. Lo que más me gusta de EUD es un ambiente que te sientes entre amigos, te sientes como en familia, te tratan muy bien, los profesores son a uno, encuentras profesores que trabajan en empresas súper importantes, que te retroalimentan las clases con sus experiencias personales, se guían de la experiencia que tienen del día a día y yo creo que una de las cosas más importantes en las que uno aprende es de lo que te pasa en el día a día. Es un método de enseñanza súper ágil, entretenido, innovador, que la verdad que me gustó mucho. Todo este año ha sido súper importante para mí. Yo creo que este máster le va a aportar a mi vida personal bastante peso, en el sentido que has sido una persona que has tenido las ganas de salir adelante, en un ambiente medio de incertidumbre al comienzo, de no saber, muestra que eres una persona que tienes ganas de estudiar, de ver, de conocer. Yo creo que dice bastante de uno el tomar una decisión como esta, venir, arriesgarte, estudiar y seguir adelante con tu vida. Es muy complicado a veces estar en el otro lado, te entra un poco de miedo, no sabes si es verdad, no sabes qué va a pasar. Yo lo único que les diría es que se arriesguen, vengan, prueben, no se van a arrepentir. Es una experiencia que va a marcar un hito en su vida, es algo de lo que nunca se van a olvidar. Una de las mejores decisiones que pude haber tomado.